Bienvenidos al Café Forestal de hoy. Antes de nada queremos daros las gracias a todas las personas que estáis hoy ahí detrás de vuestras pantallas y queremos recordaros que esta jornada, este seminario web, cuenta con la ayuda del Distrito Retiro del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales. El café forestal de esta tarde es el número 20 de este año, 2023, y lleva por título productos de madera para la construcción, requerimientos normativos y control de calidad para su uso con garantía. Se trata ya del café número 91 desde que empezamos con esta iniciativa. Nos quería dar, queríamos dar por supuesto las gracias a nuestras ponentes de hoy, a Soledad y a Isabel, a las que asaltamos en la feria de Asturforesta hace unos meses para que hoy pudieran estar con nosotros a hablarnos de este interesante tema. Los objetivos que pretendemos alcanzar con este café de hoy es exponer el escenario normativo que ampara los productos de madera y derivados para ser usados tanto en carpintería como en construcción y edificación, conocer la reglamentación obligatoria y la caracterización voluntaria también de estos productos. Por otro lado, también pretendemos que se conozcan los métodos de ensayo que permiten evaluar o caracterizar un producto de madera y conocer las bases para la interpretación de los certificados e informes de esa caracterización de productos de madera para carpintería, construcción y edificación. Voy a pasar a presentaros a nuestras ponentes de hoy. En primer lugar, Soledad Rodríguez Lazcano. Ella es ingeniera responsable del laboratorio de madera estructural y construcción del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias, de CETEMAS. Es graduada en Ingeniería Civil y en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Es especialista en madera estructural y cuenta con 14 años de experiencia en el estudio y evaluación de elementos estructurales de madera, la inspección de estructuras, el uso de técnicas de evaluación no destructivas, así como la caracterización de productos de madera y derivados mediante técnicas experimentales de laboratorio. También nos acompaña Isabel Fernández Parrado. Ella es responsable de calidad y servicios, también de CETEMAS. Es graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Especializada en tecnología de materiales y cuenta también con 14 años de experiencia en la caracterización y evaluación de productos de la madera para la edificación, ya sean ventanas, puertas, tarimas, revestimientos de fachada, etcétera. Mediante ensayos de laboratorio y en implantación de controles de calidad en los procesos de fabricación de estos productos. A continuación, os voy a explicar cómo podéis participar en el café forestal de hoy. Antes de nada, recordaros que la sesión está siendo grabada y como siempre, pues explicaros que en el día de hoy vamos a tener varios bloques, varias ventanas en las que podamos trasladar preguntas a nuestras ponentes y las podéis hacer en ese botón de preguntas y respuestas. Por favor, recordad que las preguntas las debéis lanzar ahí. Cualquier cosa que no vaya dirigida a nuestras ponentes la podéis hacer a través del chat, pero para llevar un orden, por lo menos aquí desde la moderación, sí que os pedimos que lo hagáis a través de ese botón de preguntas y respuestas. Si luego al final de la ponencia alguien quiere intervenir de viva voz, podéis levantar la manita y os habilitaremos para que podáis activar vuestro micrófono y vuestra cámara si lo consideráis oportuno. A continuación vamos a colgar una encuesta para conocer la situación laboral de los asistentes. Nada, lo dejamos medio minuto, 40 segundos porque es muy sencillo. Ahí lo tenéis. A continuación vamos a dar lectura de esos resultados y vamos a pasar con lo verdaderamente importante. Bien, pues tenemos a un 40% del público de hoy está en la administración pública, bien sean funcionarios, interinos o personal laboral. Tenemos un 15% en empresa privada. Tenemos un 10% de jubilados que también nos gusta que se apunten a estas charlas porque además también nos pueden aportar un punto de vista muy bueno por su experiencia. Tenemos un 25% de autónomos y luego ya tenemos un 5% de desempleados y un 5% de empresa pública. Hoy, una cuestión que es rara, no tenemos a nadie que estudie, o sea que no tenemos estudiantes, por lo menos de momento, o que no han rellenado la encuesta. Y nada más, os dejo con Soledad e Isabel que ellas mismas se van a organizar su turno de participación y bueno, que esperamos que os guste. Bueno, muchísimas gracias Raúl por la presentación y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los asistentes por estar interesadas y interesados en el tema que vamos a tratar hoy y que bueno, agradecemos de antemano todas las preguntas y consultas que nos podéis realizar. Yo soy Soledad, ella es mi compañera Isabel y bueno, intentaremos que la exposición sea lo más dinámica posible dentro de, vamos a decir, el tecnicismo que requiere el tema y sobre todo os pedimos que cualquier consulta la hagáis llegar e intentaremos al final, como de cada pequeño bloque, pues ir comentándolas. La idea que tenemos es hacerlo un poco dinámico y ir un poco, tampoco es que tengamos unos turnos de palabras establecidos y bueno, hacerlo un poco como el propio nombre indica de la jornada como un café, ¿no? Exacto y luego nada, volver a insistir en eso, que nos preguntéis todo lo que necesitéis y a mayores tendréis la disponibilidad de nuestros correos electrónicos para poder contactar en cualquier momento. Vamos a dar comienzo a la presentación. Bueno, en primer lugar, comentaros que Isabel y yo trabajamos en la Fundación C-Temas. La Fundación C-Temas es un centro tecnológico de la red de centros del gobierno del Principado de Asturias. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es ayudar a las empresas del sector forestal y de la madera autonómico y hoy en día también a nivel nacional, incluso internacional, en toda la cadena de valor monteindustria. Realizamos, por una parte, labores de investigación, desarrollo y innovación y paralelamente apoyo empresarial a través de servicios tecnológicos como pueden ser los ensayos relacionados con productos de madera. Entonces, bueno, en esta primera parte de nuestra ponencia nos gustaría hablaros un poco de los productos de madera para carpintería y construcción y centrándonos un poco en la madera como material tecnológico y material estructural. Vamos a ver en primer lugar la madera como material de construcción, es decir, sus propiedades físicas, propiedades mecánicas, que tiene ventajas y desventajas respecto a otros materiales. Luego empezaremos a entrar en el campo normativo a través de las clases resistentes, que son las clases que definen las propiedades mecánicas que posee la madera que utilizamos para construcción. Y luego los tipos de productos y derivados de madera de carácter estructural y no estructural que podemos utilizar en el mercado y sobre los que luego hablaremos a nivel normativo. Bueno, la madera como material de construcción tiene una primera peculiaridad, la diferencia del resto, que es que su origen es biológico. Está fabricada en sí por la propia naturaleza, es el árbol en sí la fábrica, de la propia madera, lo cual hace que sea un material vivo y totalmente renovable. El propio árbol, como sabéis, a través de la energía solar y de la fotosíntesis, va generando nuevos tejidos que son los que en el futuro dan lugar a la madera. Entonces, todo este proceso y este origen biológico lo que hace es que la emisión de CO2 durante su fabricación y creación se anula y que luego, paralelamente, gracias a ese proceso de fotosíntesis, la madera funcione como un sumidero de dióxido de carbono. Todo esto es muy bueno, pero también implica que tiene una serie de propiedades intrínsecas que no son modificables. Es decir, la única forma en la que podemos intervenir en las propiedades de la madera es en ciertos casos a través de la silvicultura, pero hay otras propiedades que son asociadas a la propia especie, a la zona de crecimiento, incluso al propio monte, que no vamos a poder modificar. Esto ha lugar a que sea un material con una variabilidad muy, muy, muy grande, a diferencia de otros. Si a esta, vamos a decir, gran ventaja y a la vez complejidad, le añadimos el desconocimiento que hoy en día existe sobre el material, una problemática que cada vez se va solventando, pero que sigue siendo muy persistente, como es el mal diseño, un mal cálculo, una mala selección de productos, una mala ejecución de las obras, una falta de caracterización de materiales. Es decir, a veces no se definen correctamente, no se definen suficientemente todas las propiedades. Las limitaciones que poseen en sí los procesos de industrialización y algunas carencias normativas, pues parece como que es un material, vamos a decir, un poco complejo o que incluso a veces da reparo utilizar. Pero si miramos un poco, vamos a decir, al resto del mundo, hoy en día ya en España también, pero a nuestros vecinos europeos y pensamos en las cosas buenas que tienen, como son su eficiencia mecánica, energética, lo que ya hemos hablado de que es un material renovable, que cada vez hay mayores fiabilidades en los productos estructurales y mayor economía de los mismos, que cada vez tenemos más conocimiento, porque cada vez hay más centros tecnológicos, más escuelas, más universidades que se dedican a innovar y a investigar sobre productos de madera y que cada vez la normativa está mejor adaptada y en una constante revisión para mejora, pues hace que de alguna forma la madera sea hoy un material tan presente como el acero y el hormigón en nuestras estructuras. Ahí hemos hablado de que la madera es un material altamente variable y esa variabilidad tiene que ver en parte con su heterogeneidad. Es un material orgánico que está formado por diferentes materiales, principalmente celulosa, hemicelulosa y lignina. Cada uno, vamos a decir, de estos componentes, tiene una función estructural. Si pensamos luego en el árbol en sí, todos sabemos que tenemos una parte que es la correspondiente al interior del tronco, que es la madera de duramen, que ya ha sufrido transformaciones químicas y que es la madera más antigua del árbol, y luego la madera de albura, que es la madera de más reciente creación y en la que todavía hay una circulación de fluidos. Si hiciéramos un zoom gigante a ese duramen o a esa albura, veríamos que realmente la estructura de la madera es como si fueran millones de fibras de carbono. Son muchísimos tubos que discurran en la dirección del eje del árbol. ¿Cuáles son las propiedades más importantes cuando hablamos de la madera como material de construcción? Por una parte son las propiedades físicas y por otra las mecánicas. Dentro de las propiedades físicas, la más importante de todas y que diferencia la madera a otros materiales es la higroscopicidad. Es decir, la capacidad de acondicionar la humedad interna a las condiciones ambientales que tenemos, es decir, temperatura y humedad ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que la madera va a tener un contenido de humedad que va a variar en función de donde la tengamos situada. Y esto es algo muy importante de cara a pensar en el diseño y en los productos que queremos utilizar en el futuro. En el futuro en nuestras obras. Por ejemplo, en el interior de una vivienda que se considera un local con calefacción continua, la madera va a tener una humedad cercana a un 10-12%, correspondiente a una temperatura ambiental de 20 grados y una humedad del 65%. Pero, en cambio, si vamos a una pasarela de madera que está situada en el exterior, el contenido de humedad que va a alcanzar la madera va a ser próximo al 30%, debido a que posiblemente la humedad ambiental en varios meses a lo largo del año pues alcanza humedades superiores al 70-80%. Entonces, es importante saber que la madera, a diferencia de otros materiales, gana o pierde agua en función de las condiciones ambientales. Siguiendo con las propiedades físicas, otra propiedad que diferencia a la madera de otros materiales es su densidad. Entendemos la densidad como la relación entre la masa leñosa y el volumen, siempre referido a un contenido de humedad. Por eso que hemos hablado antes de que la madera, al ser un material higroscópico, va a ganar o perder humedad en función del ambiente. Es verdad que cuando hablamos de densidad en productos de madera, dependiendo la necesidad de estabilidad del mismo, las maderas vendrán referenciadas a una humedad del 12, 16, 18% para madera laminada y madera cerrada estructural y por encima del 12% para todos aquellos productos de uso no estructural que requieran una gran estabilidad, como pueden ser suelos tecnológicos, perfiles de calpintería, tableros alistonados para uso inmobiliario, etc. ¿Qué vemos, por ejemplo, aquí diferente dentro ya de la variabilidad de las diferentes especies? Las coníferas tienen unas densidades relativamente bajas, entre los 400 y los 550 kilos metro cúbico. Las frondosas habitualmente ya se van todas por encima de los 500 hasta los 700, 800, dependiendo un poco otros factores que se relacionan con la densidad. Y luego las tropicales pueden estar cerca de los 900. Si pensamos en la densidad de la madera comparándola con otros materiales, es importante decir que es muy, muy ligera. Si hablamos del acero, que está aproximadamente en unos 8.000 kilos metro cúbico, o el hormigón, que podemos superar los 2.000, pensar que las coníferas podemos obtener una buena resistencia estructural en valores de 500 es una relación a tener en cuenta con el peso, pues lógicamente muy importante. ¿Qué otras propiedades ya dejadas atrás, la higroscopicidad y la densidad de la madera, son importantes a tener en cuenta? Las propiedades mecánicas. Y dentro de esas propiedades mecánicas, la anisotropía. ¿Qué quiere decir que un material es anisotropo? Básicamente que tanto sus propiedades físicas como mecánicas varían en función de la dirección de la fuerza que le apliquemos. Es decir, la madera no se comporta de la misma forma en las propiedades que son paralelas a la fibra, es decir, el eje longitudinal del árbol, que las propiedades que son perpendiculares a la fibra. Normalmente, cuando hablamos en cálculo estructural, las propiedades perpendiculares a la fibra, que son radiales y tangenciales, se simplifican y se habla de ellas como perpendiculares siempre. Es por ello interesante que ya, cuando empezamos a pensar en nuestra madera como material, en este caso estructural, o material de construcción, que va a soportar esfuerzos y va a funcionar en edificios que son obras civiles, que diferenciemos propiedades mecánicas paralelas a la fibra, es decir, a lo largo del eje del árbol, y propiedades mecánicas perpendiculares a la fibra, perpendiculares al eje, paralelas a los radios. ¿Qué es, vamos a decir aquí, la primera diferencia que vemos cuando trabajamos con madera? Que las principales y mejores propiedades, tanto de resistencia a compresión y resistencia a tracción, son siempre más buenas en la misma dirección en la que crece el árbol, lo que llamamos como paralela a la fibra. Y que, en cambio, las propiedades que tienen que ver con una orientación perpendicular a la fibra, son mucho más pequeñas. Esto tiene, lógicamente, su explicación en el árbol, ya que la madera tiene muy escasas fibras en la dirección perpendicular al eje del tronco. ¿Qué nos hace pensar esto? Que siempre va a ser más adecuado trabajar con madera cuando se busquen solicitaciones a compresión y tracción paralela a la fibra que cuando trabajemos con ellas perpendiculares. Pero bueno, aún así, vuelve a nacer propiedades muy buenas si pensamos en la relación con su densidad y, por lo tanto, con su peso. ¿Cómo está la madera? Si la comparamos con otros materiales. Sin centrarnos, vamos a decir, en los números de la tabla, lo primero que destaca de todos es que tiene una relación entre su resistencia a flexión y su peso muy buena. O sea, si la comparamos con cualquier material como la cero del hormigón, gana por goleada. O sea, es un material perfecto para aplicaciones estructurales. Es también muy interesante pensar, por ejemplo, en el valor del módulo de elasticidad que, como se hace referencia aquí, podéis ver en la presentación, se dice, bueno, pues aproximadamente la mitad que el hormigón y 20 veces menos que el acero. Pero es que lo interesante de todo esto pensándolo es que es un material muy, muy, muy elástico y altamente deformable y donde además, gracias a ese origen biológico que tiene que ver con el árbol, parte de esa deformación siempre es recuperable. Entonces, eso comparado con otros materiales como puede ser el acero pues es una ventaja. ¿Qué factores nos influyen un poco en las propiedades mecánicas para esa madera como uso estructural? Por una parte, el contenido de humedad que a mayor contenido de humedad siempre hasta un punto que se denomina punto de saturación de la fibra, es decir, las propiedades mecánicas de la madera vienen un poco definidas por las paredes celulares. Las paredes celulares de las células que conforman los tejidos que conforman la madera son las encargadas de la resistencia estructural. Entonces, el porcentaje de agua que posean esas paredes es el que realmente va a marcar esa resistencia. Por eso se dice que por encima de un 30% no importa porque el contenido de agua afecta al interior de la célula y por debajo del 30% ya es el contenido de agua de la pared celular y es lo que me puede influir en la resistencia y en el modo de elasticidad. A mayor contenido de humedad dentro de ese 30% disminuye la resistencia y el modo de elasticidad. La duración de la carga. Si bien hemos hablado de que la madera es un material altamente deformable y que parte de esa deformación es recuperable, la duración de la carga puede disminuir o minorizar la resistencia, pero bueno, hablamos en cargas de larga duración. Y luego, respecto a la calidad de la madera, que esto como forestales es algo que nos interesa mucho, el número de singularidades que están presentes en la madera, que malamente también se suelen denominar defectos, disminuyen la resistencia. Como hemos dicho ahora, las singularidades debidas al crecimiento del árbol influyen negativamente en la calidad de la madera. Cuando hablamos de calidad de la madera, podemos hablar de calidad estructural en cuanto a resistencia o de calidad visual-estética en usos no estructurales. Sí, exacto, estéticos, gracias Isabel. Es que yo como tengo la cabeza con el estructural siempre a veces me cuesta pensar en la parte estética. Entonces, dentro de estas singularidades mal llamadas muchas veces defectos, tenemos los nudos, que como forestales conocemos perfectamente lo que es y lo cual podemos, vamos a decir, minimizar o evitar a base de una gestión cívico-eficiente, las desviaciones de la fibra que otro tanto de lo mismo, las fendas, que en este caso dependen más de los procesos de secado, las gemas que dependen del tipo de rendimiento y optimización en el aserradero, la presencia de médula y las deformaciones que vienen dadas por la clasificación de la especie en cuanto a su nerviosismo y la tendencia a tener movimientos y contracciones volumétricas y luego también la calidad de los procesos de secado. ¿Cuál es la normativa de cálculo? ¿Vale? Sin centrarnos primero en una normativa de productos que afecta un poco a la madera como material de construcción centrándonos en la parte estructural. Pues bueno, en España para edificaciones de obligado cumplimiento el código técnico de la edificación en su documento básico de seguridad estructural en madera. Pero para determinados, vamos a decir, usos como pueden ser los puentes de carretera y la obra civil lo habitual es trabajar con el eurocódigo 5 y en el caso también de los puentes la instrucción de acciones sobre puentes del 2011. Ya entrando un poco más en este campo, vamos a decir, en el campo normativo, ¿cómo hablamos o cómo se clasifica la madera con unos criterios de resistencia para su uso en estructuras? La calidad de la madera tiene que tener en cuenta, vamos a decir, cuando se establece un criterio, por una parte la variedad de especies de madera que existen en el mercado, las diversas procedencias que hemos dicho que afectan a esa variabilidad tan grande del material y las diferentes normas de clasificación. Teniendo en cuenta estos tres, vamos a decir, parámetros, se establece un sistema denominado clases resistentes que combinan especies y calidades de madera clasificadas por diferentes metodologías en grupos que son muy parecidos de resistencia, rigidez y densidad. ¿Cómo vamos a decir se establece en las clases resistentes? La norma europea 338, como hemos comentado hace un segundo, establece una combinación de especies y calidades de madera en grupos con propiedades de resistencia, rigidez y densidad similares. A esos grupos se les asigna unos valores de cálculo que son los que se utilizan para el cálculo estructural cuando trabajamos con madera y vamos a decir esta definición permite a cualquier usuario, ingeniero, arquitecto poder calcular con madera igual que se calcula con otros materiales. Las clases resistentes se diferencian a día de hoy en B cuando hablamos de madera de frondosa y C cuando hablamos de maderas de conífera. El número que acompaña a una clase resistente cuando compremos una madera o cuando trabajemos en un proyecto con madera es el valor de la resistencia a flexión por lo tanto en el caso de las coníferas tenemos clases resistentes de la C14 a la C50 es decir maderas que aguantan una resistencia a flexión o que poseen una resistencia a flexión no aguantan aguantarían un esfuerzo de 14 Nm2 hasta 50 y en el caso de las frondosas desde una 18 hasta una de 80 si no me equivoco porque esta esta tabla de test resistentes no está actualizada ahora que hemos hecho vamos a decir un pequeño un pequeño vistazo a lo que es un poco la madera como material estructural y no estructural pensando en sus propiedades físicas sus propiedades mecánicas y un poco con alguna pincelada vamos a decir de normativa de uso estructural sobre ella vamos a hablar de tipos de productos y derivados de madera que podemos encontrar en primer lugar para uso estructural y luego para uso no estructural en primer en primer lugar tenemos la madera en rollo estructural que es lo más sencillo son piezas de madera que están formadas por el tronco del árbol desramado normalmente descortezado y con una sección claramente circular que se utiliza de forma estructural importante decir que cualquier especie hoy en día puede ser utilizada como madera en rollo estructural siempre que se conozca sus propiedades existen diferentes normativas nacionales europeas e internacionales de asignación de propiedades mecánicas a madera en rollo aquí no estamos tan acostumbrados a verla en diferentes usos como pueden ser pasarelas y pasos elevados o pilotes en cementación ya pero bueno sigue utilizándose mucho en el medio rural para usos agrícolas y sobre todo en cercados postes de señalización equipamientos de jardines etcétera luego bueno el producto por excelencia de construcción con madera es la madera aserrada estructural que son piezas de madera aserradas de sección rectangular que ya han sufrido un proceso de clasificación estructural por algunos de los procedimientos que se permiten por norma es decir esta madera aserrada estructural ya posee una clase resistente como las que hemos mencionado antes ya puede ser una D24 de castaño de procedencia española un pino radiata C18 y habitualmente se utiliza siempre en estructuras con luces pequeñas o medias debido lógicamente al tamaño de los sustes y en sistemas también de entramado ligero puede aparecer en forjados tradicionales en cubiertas tradicionales pero siempre en cosas vamos a decir controladas luego tenemos bueno ya el primero vamos a decir tipo de producto de carácter tecnológico que es la madera la madera empalmada conocida comercialmente como KHV que lo que busca de alguna forma es que en estas piezas que tenemos sección rectangular a través de la creación de uniones dentadas conseguir unas unas longitudes mayores las cuales hoy en día solo están limitadas por la longitud del transporte especial que suele ser unos 13 con 8 14 metros volvemos otra vez a la vamos a decir a la necesidad anterior de que esta madera tiene que estar clasificada cuando se comercialice y ya tiene que tener unos contenidos de humedad controlados es decir estas maderas que ya tienen vamos a decir un proceso de segunda transformación en el que ya aparecen adhesivos y mecanizados no pueden a lo mejor ya situarse en todas las condiciones ambientales luego empezamos a tener madera cerrada encolada formando dúos y tríos que es el paso previo entre la madera cerrada y la madera laminada que la madera laminada encolada sigue siendo para nosotras por encima el producto tecnológico de madera por excelencia por encima del CDT que lo hablaremos ahora y que nos permite obtener unas luces gigantescas para para edificación pero ya no ya no vamos a decir en un uso residencial sino ya nos vamos a un uso público comercial deportivo en obra en obra civil como pueden ser pues pasarelas y puentes de madera patronales y luego bueno en estructuras de cubierta espectaculares entonces realmente se consiguen elementos con unos tamaños en secciones y en longitudes muy grandes si tenemos en cuenta el pequeño tamaño de las láminas con las que se comienza a realizar otro producto muy conocido que seguramente sonará gracias al Metropol Parasol de Sevilla es la madera microlaminada que se conoce habitualmente como Kerto que es el nombre comercial de la misma que tiene una serie vamos a decir de chapas de madera que se orientan con la fibra en la misma dirección ¿qué se consigue con esto? pues una resistencia estructural muy elevada una uniformidad muy grande en las propiedades porque ha habido una selección previa de ese material y luego un peso muy pequeño básicamente yo diría únicamente se fabrica con coniferase otros productos y derivados interesantes que bueno aquí en España se utilizan pero no son tan visibles porque solemos dejar visible la madera cerrada la madera laminada son los diferentes perfiles de mareda reconstituida todos nuevamente sección rectangular y fabricados pues con chapas con tiras con virutas etcétera con unas también importante mencionar lo que no lo parezca con unas propiedades mecánicas muy elevadas y muy homogéneas todo debido a una segunda transformación en la que ya vamos limando un poco esa heterogeneidad y esa variabilidad que tiene el árbol en sí y luego los tableros estructurales otro de los productos vamos a decir estrella estos últimos años pero que está siendo últimamente objeto de mucho debate de mucha investigación pensando un poco en los objetivos de sostenibilidad y de unos suficientes de los materiales los paneles el tablero contralaminado posee una dimensión mayor que los tableros de madera maciza porque existen tableros de madera maciza estructurales cumple una triple función arquitectónica es decir no sirve de elemento estructural tiene una una función térmica y también tiene una eficiencia acústica que permite que se pueda utilizar directamente sin tener que añadir producto sí exacto productos vamos a decir superpuestos después funciona para forjados para muros para cubiertas y tiene un interés muy grande en zonas sísmicas aparte de esto bueno mencionaros que este interés en las zonas sísmicas es porque la transmisión de la carga es muy buena y que luego el montaje es tremendamente espectacular y rápido la desventaja que presenta es que el gasto de material es muy muy elevado y igualdad vamos a decir de funcionalidad mecánica se podría tener combinando madera laminada con otros sistemas de cerramiento finalmente pensando un poco en madera vamos a decir para uso estructural importante mencionar que la madera que necesita funcionar en exteriores necesita o bien tratamientos mediante adiciones de productos químicos para mejorar su durabilidad natural o necesita una serie de modificaciones como pueden ser térmicas o oleotérmicas para evitar ataques por organismos silófagos cuando se encuentran en el exterior ahora bueno le cedo la palabra a Isa que es la especialista en productos ya de carácter más tecnológico para que os comente un poco las opciones de materiales siguiendo un poco la misma línea ya digamos basados un poco en lo que es la madera en su uso no estructural ya no tanto en edificación o en obra civil sino más bien en productos de carpintería en el mercado a día de hoy podemos encontrar productos muy competitivos en perfiles laminados para la fabricación de ventanas y de puertas los perfiles laminados al final bueno pues se parece a la madera laminada que comentaba Sole pero si no ese carácter estructural sí que se le busca un carácter pues de comportamiento térmico y acústico y de permeabilidad al aire y al agua para hacer que las ventanas que al final tenemos en nuestras casas pues cumplan los objetivos de estanqueidad aparte de la perfilería bueno pues habréis visto en multitud de obra revestimientos de fachadas exterior o revestimientos para panelados interiores que bueno pues a día de hoy sobre todo en la industria del retail y en la industria digamos de bueno de la decoración pues el revestimiento interior digamos que está en auge y hay muchísima investigación para buscar pues revestimientos que aparte de un enfoque decorativo de un enfoque de aislamiento acústico y aislamiento térmico y de la misma manera en los revestimientos de fachada exterior ya comentaba sobre el tema de los tableros los tableros pueden tener esos dos enfoques un enfoque de uso estructural cuando pueden o cuando pueden o deben soportar cargas o bien un uso más decorativo como es el caso de los tableros no estructurales para el uso de mobiliario en cimeras de cocina fabricación de carpintería interior como pueden ser bueno pues temas de de armarios escaparatismo y demás aparte también como productos no estructurales pero derivados de la madera están todos los aislamientos bien en formato panelado o bien en formato insuflados hace unos años se puso bueno pues muy de moda los insuflados de fibras de madera de fibra de cerulosa o el corcho proyectado por sus altas capacidades de aislamiento térmico y además pues también pues los paneles aislantes de fibra de madera de panel sandwich o de cerulosa reciclada también con el objetivo de bueno pues de obtener este aislamiento térmico y acústico con un bajo peso y bueno no tan bajo coste porque a día de hoy todavía no por desgracia todavía a nivel de costes compite con desventaja con otros aislamientos de uso más común como puede ser la fibra de vidrio o el polistireno o otros aislamientos que llevamos conociendo desde hace muchos más años un producto con el que además nosotros trabajamos mucho son los suelos de madera o parquets tanto para la tarima exterior como para la tarima interior a nivel nacional hay productos muy competitivos que bueno pues que se fabrican en altos estándares de calidad y se exportan a todo el mundo y bueno pues que le dan a las viviendas no solamente calidad sino pues también una calidez y bueno pues hoy en día se utiliza mucha madera de roble o bueno incluso madera de castaño también para tarimas macizas para suelos multicapa para suelos laminados o para los que se llaman deckings que son los suelos de exterior o de terraza y bueno con esto terminamos este primer bloque como un poco una introducción a los productos de madera que podemos encontrar en el mercado un poco esa introducción a lo que es la composición y estructura de la madera y de estructura que nos permite tener todos estos productos y que puedan ser usados a nivel estructural o a nivel de carpintería y pasamos al siguiente bloque si hay alguna pregunta o algún comentario o simplemente bueno pues lo que quieran quieran decir pues libremente podemos hacerlo de forma dinámica o como consideréis vaya muchas gracias Isabel Sole han llegado tres preguntas si veis que alguna de ellas puede ser tratada posterior y en lo que vais a contar pues simplemente lo trasladamos para más tarde Francisco Javier Caminero nos pregunta dice ¿cómo se trata la madera para protegerla de la humedad y los insectos en aplicaciones de construcción? habéis tocado un poquitín ahí antes pero bueno si podéis igual profundizar un poquito más pues estaría muy bien bueno ese es un tema vamos a decir que no hemos entrado a mencionar la humedad en la madera hemos dicho que es muy importante a la hora de vamos a decir de sus propiedades mecánicas y como afecta a las resistencias y al módulo y al módulo de elasticidad pero bueno eso se tiene en cuenta cuando calculas con madera la humedad a la que va a trabajar y se afecta a los factores de corrección pero la humedad a la madera afecta efectivamente a la durabilidad de la misma es por ello que las diferentes normativas establecen que para unos contenidos de humedad que supuestamente va a tener la madera en función de sus condiciones ambientales es necesario aplicarle unos tipos de tratamiento para evitar que sea atacada básicamente sin ahora mismo buscaros la norma y enseñarla lo que dice lo que dice es que si la madera va a tener un riesgo ligero o bajo se trata de forma superficial a través de la aplicación de las dures con fungicidas que eviten que de alguna manera los hongos que pueden proliferar a unas humedades normales bajitas o los insectos que pueden atacar dentro de una vivienda no le afecten si la madera va a ir teniendo una tendencia a tener un contenido de humedad mayor como puede ser por ejemplo una pasarela de madera sobre un río la madera se trata principalmente mediante autoclave ¿qué hace una autoclave? una autoclave realiza unos ciclos de extracción vamos a decir de todo el agua de la madera introducción a presión de determinados compuestos químicos basados principalmente en sales de diferentes productos de cromo de boro para generar una protección intrínseca a la madera esa protección puede asegurar una durabilidad depende de la garantía que te dé el fabricante el tratamiento pero bueno entre 18 20 25 30 años y con eso la madera no es susceptible de ataque aunque tenga una humedad que haga que lo sea ¿cuál es otro factor importante para proteger la madera frente a los ataques que sufren por la humedad? utilizar maderas durables hay maderas que como bien hablábamos con esta variabilidad de forma intrínseca son durables por sí mismas el castaño por ejemplo es una madera que posee un contenido muy elevado de taninos y hace que sea resistente en el exterior no necesita tener otros compuestos químicos adicionales entonces hoy en día una tendencia que lleva años implantándose en Europa y que cada vez se utiliza más en España es escoger maderas en función un poco del medio donde las vamos a situar entonces si yo necesito una madera que me dure mucho en el exterior dentro lógicamente de unos precios razonables pues a lo mejor en determinadas estructuras me puedo ir al castaño como pasaba aquí en Asturias con los orreos que son las paneras tradicionales donde se almacenaba la comida no sé si queda respondida así seguro que vamos a lo largo de los años habéis visto seguro que los típicos postes o la típica madera con un color verdoso un color bueno tendente a verde por ejemplo en los cierres de los parques o en el mobiliario de un parque infantil esa madera está tratada en autoclave por eso tiene ese color para que sea resistente a la humedad y luego como dato a mayor es comentar también que siempre nos vamos a la protección de la madera frente a la humedad pero en España y en el sur de Europa es muy importante también la protección de la madera frente al sol al final la radiación ultravioleta del sol muchas veces incluso bueno es un factor que afecta bastante a la madera como la humedad entonces al final todos los productos de acabado lo que comentaba Soled todos los productos los lasures los barnices y demás de exterior van orientados a una protección frente a la humedad y a una protección frente a la radiación ultravioleta de todas formas volviéndote a insistir en esta tendencia europea que se basa un poco en la protección por diseño lo ideal es buscar que la madera no esté en contacto con el agua es decir no pasa nada si la madera se moja pero lo que no puede estar si no es durable o ha recibido un tratamiento en profundidad a través de autoclave es sumergida o en un ambiente en el que se vaya a mojar muy a menudo porque a veces siempre hay mucho miedo a que de repente se nos moja o se moja una estructura de madera o una cubierta o no puede estar fabricando una cubierta y mientras que se prepara el cerramiento la estructura queda al aire pues unas semanas no pasa nada siempre que se vaya a volve a tapar y esa madera es decir el problema es cuando esa madera no está destinada en su vida en servicio a estar en contacto con un ambiente que le haga ganar humedad y eso se mantiene prolongado en el tiempo y es cuando entonces vienen problemas de pudrición pero si no tiene más mala fama por el mal uso que por lo que realmente es si ahora lo que habíamos hablado al principio que al final una carencia de conocimientos unos miedos en el uso y a veces pues también la falta de normativas en algún caso las limitaciones que incluso a veces aparecen por los propios ayuntamientos o corporaciones municipales hace que que se utilice que se llega a utilizar mal o sea en Asturias por ejemplo hemos tenido el caso de una vivienda que estaba realizada con entramado ligero una vivienda ni familiar y como el ayuntamiento de la zona no dejaba que la estructura de madera estuviera vista que fuera cara vista pusieron un cerramiento exterior un recubrimiento de piedra y se pudrió toda la estructura de madera se ahogó porque exacto no había posibilidad ninguna de respiración de los elementos entonces la mayor parte de las formas que hay con madera nosotros insistimos mucho una mala praxis exacto mala praxis mala ejecución desconocimiento pero nunca por el material porque es un material muy noble muchas gracias ha sido una respuesta súper completa y a mí me da la sensación de que esto da para un propio café forestal el cómo se trata la madera los diferentes tipos diferentes especies y demás pero como tenemos que continuar pues vamos a seguir porque encima van entrando varias preguntas y a raíz de lo que contáis pues surgen nuevas sí sí podemos ser más escuetas es que nos gusta bueno y si no lo que quede pendiente lo podemos dejar para el final para que por lo menos intentemos llegar a lo que hemos programado hoy María Isabel Camaño pregunta dice ¿la madera microlaminada vale para cubiertas? sí vale para cubiertas también lo que pasa que bueno yo entiendo que se refiere vamos a decir a lo que es el elemento estructural en el caso de cerramiento también serviría estaríamos hablando de un producto mucho más ligero que un contralaminado pero nosotros seguimos creyendo que para las cubiertas sigue siendo mucho más eficiente usar una madera vamos a decir una madera laminada con un sistema de vigas correas y luego un cerramiento de paneles o lo que se considere que usar productos de vamos a decir alta altas propiedades estructurales en lo que es un sistema complejo que igual no necesitaría tanto no sé si me estoy explicando pero bueno es un debate que nos lo podrían debatir el metropol para sol en Sevilla las setas están preciosas y lógicamente ese diseño no se hubiera podido realizar con otro elemento que no fueran al final unos paneles laminados como es la madera vamos a decir la madera microlaminada pero hay vigas estupendas de madera microlaminada lo que pasa que realmente a nivel de vamos a decir de precio o sea la relación vamos a decir prestación mecánica eficiencia respecto al precio claramente si ganándole una madera una madera laminada va a ser mucho mejor muy bien Francisco Javier Caminero también nos ha hecho una segunda pregunta dice ¿cuáles son los avances tecnológicos recientes en la construcción con madera como el uso de madera laminada cruzada y madera contralaminada y luego pregunta ya os pido opinión dice ¿es cierto que la construcción con madera está en alza? Bueno esa pregunta es súper amplia porque los avances han sido han sido han sido muchísimos os haremos unas recomendaciones de una serie de blogs que son interesantes para seguir sobre todo los que se habla de muchos vamos a decir de muchos avances pero creemos que igual el principal avance es la más que vamos a decir a nivel de a nivel de desarrollo o de innovaciones es el hecho de que se ha mejorado mucho el amparo normativo de los productos y que muchos de los requerimientos institucionales y en obra pública diferencian y priman a la madera por encima de otros materiales entonces ese es claramente el motivo de que hoy en día en muchísimos edificios residenciales vamos a decir de soporte público en muchísimas intervenciones la madera sea el material que prima y sobre todo teniendo en cuenta un poco los objetivos de desarrollo sostenible y respecto a lo de que si la madera está en alta clarísimamente el problema que tenemos es que si se sigue orientando a un uso de construcción con madera masiva que es lo que se conoce como uso de madera contralaminada para muros forjados cubiertas nosotros podemos insistir que el volumen de madera que se gasta es muy 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 alto para realmente la eficiencia que se podría obtener con otros productos de madera y la gestión de nuestros bosques y de nuestras masas tiene que ser eficiente y sostenible en el tiempo entonces ahora mismo el nivel de consumo que requieren las edificaciones de CLT nosotros creemos que no van a ser sostenibles a largo plazo pero no quita de que esté muy 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 en alta super en alta muy bien José Manuel González nos dice hola generalmente por precio se utiliza el P.abeto no sé el P.abeto como madera laminada estructural pero al ser una especie no durable la pregunta es ¿es real el riesgo de experimentar un riesgo grave de ataque de xilófagos principalmente termes en zonas como los cascos históricos donde la administración patrimonio obliga al uso de madera o ya está o ya está con la técnica esto está esto resuelto o es mejor optar por especies como castaño tropicales bueno el tema de cuando se refiere a falso abeto que es picia aves la picia durante vamos a decir principio los 2000 final los 90 fue la vamos a decir la primera de las primeras maderas laminadas que se utilizaba en España venía mucha importación y es una madera que de forma intrínseca no es durable entonces esto no es un problema porque hay muchas maderas que no son de forma natural durables como pueden ser el pino silvestre que no es terriblemente durable pero la picia el falso abeto pues no permite tratarse es una madera que los procesos de autoclave no consiguen hacer retener los productos protectores ni siquiera introducirlos entonces tiene la desventaja de que es no durable y es no tratable entonces es una madera que nunca nunca puede estar en exterior el principal problema de la picia no es tanto el ataque de silófagos como en el caso de casi todas las maderas sino las pudriciones hay muchas estructuras de cubierta que pues han tenido problemas de 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 aislamiento de cerramientos de entradas de agua que han generado pudriciones y pérdida de vamos a decir de estabilidad estructural y fallos por haberse fabricado con con picia y en el caso de las pasarelas de madera las primeras que se han realizado en España ni siquiera eran ni empresas españolas en aquel entonces se han tenido que retirar en dos años tres años con las vigas totalmente partidas a la mitad por procesos de pudrición ¿cómo relacionamos esto con las termitas? el tema de las termitas es es algo es algo complejo ahora mismo porque bueno nosotras no somos expertas en termitas si hemos trabajado pero tenemos que decir compañeros en otras instituciones aquí en España que son verdaderas eminencias el problema de las termitas es que todas las especies de madera quitando especies tropicales muy puntuales se consideran susceptibles de ataque y a día de hoy lo que más funciona es una es una gestión municipal y común quiero decir que cuando se detecta un problema que haya una intervención de cara a proceder a una eliminación de las colonias y en el caso de vamos a decir de que el ataque sea eminente pues claro ahí no hay solución ninguna porque la pérdida de sección que generan es tan grande en un tiempo tan corto que realmente la intervención no es como cuando tienes una pudrición o un apoyo que puedes plantar una solución constructiva aquí normalmente es retirar las piezas y lógicamente con el cambio climático pues la distribución hoy en día de las dos especies que teníamos en la península pues bueno cada vez es mayor a lo largo de todo el país muy bien la verdad que ha sido a gusto con estas respuestas que nos dais Manuela García Larios que esta pregunta la he hecho a raíz de la primera respuesta que estabais dando y qué tratamiento se da para la protección al sol a la manera de qué tipo de especies que se emplean en este caso en este caso no es una cuestión tanto de la especie sino de los productos protectores que se aplican a las especies los principales acabados para exterior para que sean resistentes a la luz ultravioleta a los efectos del sol tienen que ser productos con alto contenido en pigmentos por ejemplo bueno pues evidentemente a la gente que nos gusta la madera nos gusta tener la madera con un aspecto lo más natural posible con el color que se parezca lo más posible a la especie que hayamos elegido pero en algunos casos y para algunos usos pues es necesario que apliquemos un protector con contenido en pigmentos que no sea traslúcido que no sea transparente porque al final son los pigmentos los que funcionan como filtro solar por ejemplo nosotros nos pasa muchas veces que a veces la madera de castaño porque como decimos una madera muy durable a la humedad y demás pero cuando se utiliza por ejemplo en revestimientos de fachadas o se utiliza en perfilería de ventanas debe de llevar un acabado con un cierto contenido en pigmento no transparente del todo precisamente para ese filtro solar entonces va un poco más en función de la composición de los acabados que no tanto por la especie muy bien lo que se aprende en estos cafés forestales José Manuel González nos pregunta y esta va a ser ya la última pregunta de este bloque nos dice ¿qué sucede con las especies que no están caracterizadas como el eucalipto? dice creo que no lo está dice y muchas veces se presenta como buena solución por durabilidad pero los técnicos no tienen datos para utilizar en su cálculo por no estar caracterizada dice ¿puede utilizarse cualquier otro dato de una especie de peor características para aprovechar la durabilidad de esta especie aunque los datos resistentes mecánicos estén infrautilizados? bueno el eucalipto si se encuentra caracterizado ojo cuando hablamos de eucalipto glóbulus está caracterizado o sea nosotros tenemos bueno hay una norma la UNEM 1912 que recoge todas las especies que se encuentran caracterizadas en Europa quiere decir las procedencias ¿vale? y las clases resistentes que tienen asignadas en ese país vamos a decir porque en España clasificamos mediante clasificación visual principalmente entonces ¿qué clase resistente tiene en España y cómo se asemeja eso a una D de las que hablamos antes en el caso de las frondosas o una C en el caso de las puniperas es decir el eucalipto si tiene propiedades propiedades mecánicas estructurales como el castaño hemos dicho que el castaño es una el castaño de procedencia española es una D24 es decir partes en la tabla de 24 Nm2 de resistencia a flexión para calcular y tienes valores de resistencia a flexión a tracción a compresión módulo de elasticidad densidad y en el caso de las palipto lo mismo pero la pregunta interesante es ¿qué pasa con otras especies que no lo están? por ejemplo el pues a lo mejor el el roble sí el roble europeo procedencia española pues bueno en esos casos es complicado es complicado porque realmente el principal problema es que tú no tienes unos valores de referencia sobre los que poder calcular ¿qué sería lo ideal? poder caracterizar tu madera es decir que tú cogeras un lote de 40 piezas de esa madera que vas a utilizar las llevarás a un laboratorio acreditado a poder ser ese laboratorio determinar esas propiedades mecánicas y tú dijeras vale este lote es representativo de mi madera y resulta que se asemeja a una clase resistente de 27 y utiliza esas propiedades mecánicas y un informe de un laboratorio que te avala pero eso es muy difícil porque en la práctica por ejemplo nosotros cuando ejecutamos a lo mejor un control de calidad sobre una madera que no tiene certificación a lo mejor nos mandan una viga y nos dicen es que queremos saber las propiedades mecánicas y nosotros pensamos ¿cómo vamos a saber las propiedades mecánicas? y al precio que está la madera a ver quién manda 40 vistas y una pieza realmente no representativa entonces ¿qué se hace en esos casos? bueno pues a veces te apoyas en todo esto vamos a decir no son o sea no son cosas ni legales ni legales es lo que se puede hacer pues te puedes apoyar en clasificaciones o sea de otros de otros por ejemplo países si tienes una clasificación visual y someterla someter tu madera a esa clasificación y tener una clase resistente apoyarte en clases resistentes vamos a decir de otros países y asumir que tu procedencia tiene esas mismas propiedades mecánicas o una cosa que nosotros intentamos mucho vamos a decir apoyar de este tema así que es una tendencia también europea muy alta es hacer una estimación de propiedades mecánicas a través del uso de técnicas no destructivas es decir hoy en día hay equipamientos que te permiten a través de valores de velocidades de onda moviéndose en una pieza de madera obtener un módulo de elasticidad con el que tú puedes desglosar el resto de vamos a decir de propiedades mecánicas entonces es hoy en día es algo vamos a decir es algo válido que pasaría en vamos a decir frente a un problema donde llega la validez de todo esto pues eso claro queda vamos a decir dentro de la dentro de vamos a decir del ámbito judicial que realmente no se podría fabricar con una madera que no tiene una un marcado si hay una clase resistente caracterizada pues sí pero que eso es inviable porque hay mucha madera que se utiliza y se va a seguir utilizando también hay que buscar cuáles son las mejores maneras a día de hoy de poder facilitar esa información al cliente mediante técnicas no destructivas y luego seguir apoyando a todas las universidades centros de investigación y cualquier organismo que realice caracterizaciones de especies a nivel nacional porque al final eso es un beneficio siempre para para todo el sector si ahora por ejemplo pues no sé nuestros compañeros de CESEPOR llevan a un comité de normalización las propiedades mecánicas de la madera de haya pues es una ganancia para todo el sector si desde septiembre que en el año 2009 llevamos a norma la caracterización del castaño paroso estructural de procedencia española pues al final gana toda la sociedad porque en nuestra norma ya tenemos el castaño con sus propiedades ¿no? Muy bien pues nada acabamos este bloque y seguimos con el siguiente muchas gracias Vale nada a todos vosotros Bueno aquí vamos a hablar un poquitín vamos a ir mezclando las dos porque esta es un poco la parte más ya empezamos con las partes un poco más densas ¿no? que son las certificaciones obligatorias y voluntarias en productos de madera para construcción según el reglamento europeo de productos de la construcción que sabéis que ahora mismo está bajo objeto de bueno de cambio ¿no? es decir la mayor parte de todos esos productos de los que hemos hablado en la presentación de antes están afectados por el reglamento europeo de productos de la construcción ¿esto qué quiere decir? pues que tienen que cumplir una serie de cosas vale simplemente todos estos productos esta batería de productos que hemos enseñado bueno pues cómo se garantiza su calidad o su idoneidad de uso ¿no? para esos usos que hemos hablado bueno pues digamos que sus competencias de uso se demuestran en base a unas prestaciones que son necesarias para satisfacer esas necesidades de ese uso concreto y al final que son cuando hablamos de bueno pues de prestaciones de producto ¿qué entendemos por prestaciones de producto? por esas prestaciones entendemos como el conjunto de propiedades que se identifican de forma objetiva para determinar la aptitud para responder a un uso concreto cuando hablamos solo yo separamos siempre bueno solo yo no el sector separa siempre en ese uso estructural y uso no estructural ¿no? pues evidentemente las prestaciones que se exigen a un producto con un enfoque estructural son diferentes a las prestaciones que se le exigen a un producto con un fondo estructural todo hay una serie de conjunto de prestaciones que son exigidas a los diferentes productos y que vamos a ir viendo un poco bueno pues a medida que avance la presentación aparte de esta declaración de prestaciones es imposible es importante tener en cuenta también que esas prestaciones se mantengan durante la vida útil de ese producto es decir si determinamos una clase resistente de una madera serrada pues que esa clase resistente se mantenga durante el tiempo de garantía que tiene ese producto ¿no? Estas prestaciones esto al final responden a unos requisitos que tiene que tener ese producto y a unas clases de exigencias que normalmente están normalizadas o reglamentadas ¿vale? decimos normalizadas o reglamentadas porque por un lado están los reglamentos que pueden ser pues diferentes reglamentos o legislaciones a nivel nacional como puede ser el código técnico de edificación o reglamentos a nivel europeo como puede ser el reglamento de productos de la construcción o bien a lo mejor responden a las exigencias de una certificación concreta como puede ser una certificación de un edificio verde una certificación LID de un edificio sostenible en función un poco de las exigencias bien de esos reglamentos bien de esas normativas nacionales o bien de esas certificaciones privadas bueno pues hay unas prestaciones u otras que tenemos que cumplir es decir esas prestaciones al final responden a certificaciones a sellos de calidad a ensayos de evaluación normalizados y bueno a diferentes exigencias ¿no? ¿quién marca el alcance de evaluación de la calidad de la idealidad de uso o del nivel de caracterización exigido a un producto de madera? pues lo que os decimos pues esa calidad o esa idoneidad la marcan las normas armonizadas es decir esas normas que son de aplicación en todos los países de la Unión Europea y que deben de aplicarse de la misma forma en todos los países las normas de producto que determinan cómo se debe de fabricar un producto y qué requisitos de calidad se le debe exigir a esa fabricación para que ese producto sea puesto en el mercado con unas garantías lo marcan en directivas concretas como podemos decir el código técnico de edificación y sus documentos básicos la exigencia del mercado lo que os comentamos si hay una exigencia en el mercado de que los productos tengan que tener una prestación X en un tema por ejemplo de comportamiento acústico pues al final el mercado también conlleva que todos queramos cumplir esa misma legislación otras certificaciones privadas como decimos pues los edificios verdes o sostenibles y también pues vienen marcadas un poco las prestaciones por los objetivos globales en la industria y los objetivos de desarrollo sostenible en base a todas estas exigencias y estas prestaciones que pueden tener los productos podemos cumplir certificaciones obligatorias certificaciones y sellos de calidad de producto obligatorias o voluntarias y bueno esto no se debe de confundir a veces se tiende mucho a confundir la certificación de producto o los sellos de calidad de producto con las certificaciones o sellos de calidad de las empresas vale a veces vemos en algún tipo de condiciones que algún producto aparte de exigirle pues unas prestaciones concretas técnicas pues exige por ejemplo o sea una calidad de un producto más a una 9001 por ejemplo que no tiene nada que ver con el producto entonces bueno lo ponemos un poco ahí simplemente para o pues exige ahora con el tema de sostenibilidad pues exige por ejemplo que el proveedor de un producto de madera pues que tenga calculada una huella de carbono pues al final esto son cosas que al producto no tienen nada que ver con el producto para la propia empresa que son criterios con empleo de condiciones se pueden exigir pero que hay que saber diferenciar cuando exigimos prestaciones técnicas de producto o prestaciones ambientales de un producto de lo que son características de funcionamiento de una empresa de todos estos certificados voluntarios obligatorios y demás que es lo más importante y lo más relevante y lo que lo que hoy en día yo creo que es el cambio cualitativo y cuantitativo de la madera es el mercado CE es decir que hoy en día la mayoría de estos productos que os presentamos en la presentación anterior están amparados por el reglamento europeo de productos de construcción disponen de una norma armonizada y por lo tanto se deben de poner el mercado con lo que conocemos como mercado CE y bueno ¿qué es el mercado CE? pues el mercado CE hay que tener claro que no es una marca de calidad nunca va a sustituir a una marca de calidad para eso hay otros sellos de los que vimos ahí en la diapositiva anterior hay otros sellos que nos dan diferentes estándares de calidad pero el mercado CE no es uno de ellos tampoco es una garantía de prestaciones extras no se puede nosotros vemos en el mercado como digamos que como a la madera le ha llegado el reglamento europeo de productos de construcción le ha llegado más tarde que al hormigón o que al acero parece que a veces se vende la madera con el mercado CE como un extra como un plus como que tener el mercado CE pues le da un valor añadido no, no el mercado CE es obligatorio y el mercado CE simplemente es el pasaporte que permite poner el producto en el mercado dentro de la Unión Europea y exportar ese producto y es de obligado cumplimiento entonces que todo no es un extra no es que nosotros llegamos a ver incluso asarraderos o empresas que le cambiaban el precio a un producto de madera por venderlo con mercado CE o sin mercado CE no, el mercado CE es obligatorio y el mercado CE todo fabricante de estos productos está obligado a ponerlo en su producto claro el tema real por ejemplo de que pues haya vamos a decir a lo mejor por situaciones de a lo mejor un aserradero puntual en el que haya un precio mayor para ese mercado CE tiene que ver porque al final tal y como dice Isabel indica de alguna forma ese mercado CE que tú has cumplido o que cumples con vamos a decir con asegura esas prestaciones que tu norma armonizada te exige entonces tú para eso quieres una prestación que puede ser pues declarada una clase resistente entonces tú has tenido que clasificar esa madera entonces si yo clasifico esa madera eso me lleva más tiempo y lógicamente el precio de esa madera es mayor pero claro lo que dice Isa que es un tema obligatorio a día de hoy ya no es una cosa no es una no es una vamos a decir no es una marca de calidad qué productos tienen que llevar marcado marcado CE bueno pues a nivel vamos a decir de reglamento europeo se indica que todos aquellos productos que vayan a estar destinados a su uso en edificios y en obras de ingeniería civil eso tiene que ver con el tema de la seguridad del producto quiero decir un producto por ejemplo que no influye en la seguridad del usuario bueno pues es que al final el marcado CE se aplica a Madrid se aplica a todos los productos industriales de todo al final si ese producto puede tener influencia sobre el usuario pues va a requerir marcado CE que es lo que se conocen como requisitos básicos esas exigencias para la salubridad del usuario la seguridad del usuario entonces todos los productos que pueden afectar a la salubridad o a la seguridad del usuario van a tener que llevar marcado CE y bueno los que se incorporan lógicamente de forma permanente un edificio una obra civil y luego bueno sí que existen excepciones que esto es a día de hoy por ejemplo algo relacionado con lo que se comentaba vamos a decir antes de una sección de marcado CE por ejemplo una madera que no esté caracterizada pues por ejemplo un producto de fabricación individual lo hecha a medida pero no se ha determinado no tiene por qué llevar un marcado CE eso por ejemplo en el caso de la madera puede afectar a una madera cerrada por ejemplo de madera de roble que se hace bajo pedido con unas dimensiones determinadas para un uso de una vivienda no tiene por qué tener un marcado CE lo cual no quita de que aunque no tenga un marcado CE y sea legal comercializarla tú no estés interesado y necesitas conocer esas propiedades mecánicas para poder construir con ella luego también por los productos que se fabrican en el propio lugar de construcción que a la madera también a veces le afecta porque se realiza en determinados tipos de obras cuando se hace una ejecución de carpintería en situ o algo así y luego bueno importante en todos los productos que estén relacionados con procesos tradicionales patrimoniales rehabilitaciones históricas etcétera bueno qué información debe incorporar un marcado CE al final saber leer digamos leer entre comillas un marcado CE es importante porque como os decimos con la madera es algo que bueno que es verdaderamente un poco reciente hay que saber leer un poco cuando un marcado CE digamos que está bien hecho y que es de verdad y cuando no entonces qué información debe de incorporar bueno pues debe de aparecer sobre el producto sobre el lote sobre el palé debe de aparecer la etiqueta del marcado CE es decir debe estar físicamente sobre los productos lo que pone en pantalla en el envase o en la documentación comercial que la acompaña y el fabricante está obligado a dar la declaración de prestaciones y mantenerla además durante 10 años aquí bueno pues veis un formulario de declaración de prestaciones que es el que la plantilla que pone el reglamento al uso pero bueno el contenido es este evidentemente el formato puede ser otro pero el contenido que debe de aparecer en una declaración de prestaciones responde a este formulario ¿qué agentes intervienen en la implantación de un marcado CE de un producto de madera? pues la responsabilidad del mercado CE es siempre del fabricante siempre del fabricante es decir es quien pone el producto en el mercado es quien está obligado a implantar el mercado CE y por lo tanto etiquetar esos productos y dar a su cliente esa declaración de prestaciones interviene además lo que es un organismo notificado que en función del producto va a ser un laboratorio de ensayos acreditado o un organismo de inspección o un organismo de certificación ¿quién marca al final qué agentes intervienen y qué no? las normas armonizadas las normas armonizadas te dicen qué sistema se debe de llevar para que un fabricante pueda implantar un mercado CE y estos sistemas pues son más complejos o menos complejos o llevan una mayor carga de responsabilidad técnica o documental y en función de eso pues va a intervenir o un laboratorio de ensayos un organismo de inspección o un organismo de certificación en esta diapositiva podéis ver un poco los cuatro son cinco los cinco sistemas que hay para implantar un mercado CE que van desde el uno uno más uno, dos más tres y cuatro y qué tareas se le asignan a cada una de las etapas que conlleva la implantación de este mercado CE lo importante de esta presentación que todos conozcamos qué productos están amparados por norma armonizada y por lo tanto qué productos es de obligado cumplimiento que se pongan en el mercado con marcado CE y esos productos pues son los que responden a las normas que veis en pantalla que son todos los tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción bien con un carácter estructural bien con un carácter no estructural los tableros todos deben de ponerse en el mercado con un marcado CE la madera laminada encolada y la madera maciza encolada que también debe de llevar marcado CE la madera estructural los postes de madera para líneas aéreas las estructuras de madera bueno para cerchas prefabricadas ensambladas todos los suelos de madera y parqué a excepción a día de hoy todavía de los dequín de exterior la madera microlaminada todos los conectores para estructuras de madera los elementos de fijación para estructuras de madera y los frisos y entablados de madera que son lo que comúnmente conocemos como revestimientos de fachada es decir esto digamos que sería lo más lo principal de esta ay perdón evidentemente las ventanas y las puertas también deben de llevar en marca 12 entonces al final si comparamos un poco la batería de productos que presentamos en la diapositiva anterior y las normas armonizadas que os estamos enseñando en esta presentación podéis ver que casi todos los productos de madera a día de hoy deben de llevar marca 12 Isa ¿a qué te refieres cuando hablamos de normas armonizadas? la norma armonizada es aquella norma que es de igual cumplimiento para todos los países de la Unión Europea todos los países mismos de la Unión Europea por ejemplo o sea una madera laminada que se fabrica aquí con una norma armonizada se debería fabricar igual en Alemania en Francia en Italia o en todos los países de la Unión Europea todas las normas armonizadas llevan la misma estructura al final definen un producto definen cómo se debe de fabricar ese producto definen cómo se debe de controlar la calidad de ese producto y definen la trazabilidad que debe de llevar ese producto desde que es materia prima hasta que es producto acabado puesto en el mercado este proceso tiene que ser igual y nos da garantías de que está fabricado así y digamos que nos da bueno pues nos da ese amparo en la Unión Europea pero bueno lo fundamental yo creo que aquí es conocer que todos estos productos deben de llevar marca 12 ¿vale? Dato importante y que además yo creo que va mucho más en auge es que como decía Sol el reglamento europeo de procesos de construcción está en pleno cambio a partir de va a salir una nueva versión y demás y el mayor cambio más sustancial que tiene bueno que tuvo realmente respecto a la directriz de productos europeos pero que ahora va a tener cada vez más peso sí es la la declaración ambiental de los productos es decir aparte de una declaración de prestaciones técnicas que van orientadas como decía Sole pues a lo que puede ser una clase resistente es decir orientadas a unas prestaciones mecánicas físicas a unas prestaciones de comportamiento térmico de comportamiento acústico se le da muchísima importancia hoy en día digamos que es lo que se conoce como como el comportamiento ambiental el impacto ambiental que tiene la fabricación de ese producto desde que desde que se está fabricando durante toda su vida hasta lo que se llama de cuna tumba hasta que ese hasta que ese producto deja de de tener de estar en uso esta declaración ambiental de producto a día de hoy no es obligatoria todavía es de carácter voluntario pero ya vemos que en el reglamento de productos de construcción ya aparece ahí una frase que bueno ya dice que los productos deben de comercializarse con bueno con una evaluación del impacto ambiental y demás y entonces bueno pues es un punto importante porque por el auge que va a llevar ¿no? ¿Qué pasa cuando hay algún producto que no está amparado por norma armonizada? y al final bueno pues se quiere poner un marcado CE para tener ese pasaporte europeo digamos por ejemplo la madera laminada que está amparada bajo la norma armonizada UNEIN 14-080 solo contempla la madera laminada de coníferas y hoy en día por ejemplo en España se fabrican madera laminada de frondosas hay varias un par de empresas por lo menos que fabrican madera laminada con frondosa entonces ¿no? ¿qué pasa en estos casos? vale pues bueno en el caso de estos vamos a decir de estos productos que no se encuentran incluidos en esas normas porque la norma no ha tenido vamos a decir una capacidad de vamos a decir todavía de desarrollo y caracterización de ese tipo de productos existen lo que se llama marca 12 voluntario o evaluación o evaluación técnica técnica europea era lo que antiguamente se llamaba bandites que seguramente que a alguna persona o suena que el reglamento lo que hace es dar otros instrumentos posibles para implantar ese mercado CEA a los productos que no están amparados por norma armonizada y estos instrumentos pues son lo que es el documento de evaluación europea el ETE se llama ETE se llama fuera ETA y a diferencia de nuestros productos que están amparados por una norma armonizada ellos necesitan un documento de evaluación europeo que se hace vamos a decir específicamente para ese producto pero permite implantar y vender y comercializar poner en mercado y asegurar las prestaciones de productos que no tienen una norma una norma armonizada entonces bueno si esta parte la vamos a dejar un poco porque si no es que nos alargamos pero sí indicaros que realmente por ejemplo cuando al final tener un marca 12 es algo obligatorio pero también es de alguna forma una base de declaración de prestaciones entonces aunque tu producto no tenga vamos a decir una norma armonizada que lo empare siempre es interesante tener una evaluación técnica europea porque realmente vas a poder funcionar como un producto de mercado C sin tenerlo y de la otra manera tus productos van a llegar a un punto en el que no estén al mismo nivel que el resto y eso es una pérdida de posicionamiento y aparte porque el mercado C siempre es una responsabilidad de tercero exacto en el momento que tú asumes la responsabilidad sobre ese producto que has fabricado porque tú aseguras que estás cumpliendo lo que te exige la norma aquí simplemente veis un ejemplo de un etiquetado de mercado C en este caso de madera laminada encolada este sería el tipo de etiquetas que debe llevar este producto estas etiquetas están normalizadas el contenido de la etiqueta está normalizado y se incluyen en la norma armonizada estos son simplemente ejemplos muy importante que el mercado C no supone una garantía no es una garantía especial aquí por ejemplo parecerá en este caso que es una etiqueta un ejemplo de una clase resistente GL24H lo que está diciendo es que esta madera laminada tiene una resistencia aparte de una clase resistente que la asegura 24 Nm2 pero no es más especial que otras maderas por tener este mercado C o sea no es una garantía ninguna es una garantía de que el producto está fabricado bajo los requerimientos normativos de la norma armonizada y que el fabricante se responsabiliza de ese producto porque asegura que ha cumplido todos los requerimientos para el aseguramiento de esa calidad pero no es volvemos a decir no es una marca de calidad lo que es importante como usuarios es que prescriptores arquitectos constructores promotores compren su materia prima con marcado C porque al final no por un tema de calidad ni por un tema de garantía sino por su propia seguridad exacto en el momento que nosotros quiero decir cualquier usuario aceptamos un producto sin marcado C ojo hemos hablado antes de las excepciones como puede ser maderas que no estén caracterizadas etcétera pero cuando aceptamos un producto que no tiene marcado C y que lo debería tener sobre todo que lo debería tener asumimos cualquier responsabilidad sobre ese producto ya no va a haber una quiero decir una cadena de responsabilidad sobre ello entonces no es un producto que nos interesa aceptar si no tiene un marcado C si luego ese producto tiene un fallo en obra o hay algún problema en obra no tenemos ninguna garantía de trazabilidad no tenemos ninguna posibilidad de reclamación de ver si ese producto ha podido estar fabricado mal ha podido tener algún problema en el transporte porque además es que el marcado C implica que el fabricante se responsabiliza de las prestaciones que declara desde que empieza a fabricar ese producto hasta que ese producto llegue a obra es decir hasta incluido el transporte entonces al final es importante conocer que productos deben llevar al marcado C y sobre todo como usuarios exigir ese marcado C hasta aquí un poco esta parte porque es una parte un poco así un poco densa un poco fea pero que bueno va un poco en relación con la última parte entonces no sé si hay alguna pregunta si queréis acabamos esa última parte solo hay una pregunta que nos ha llegado bueno casi al inicio de vuestro bloque cuando estabais explicando todo sobre el marcado C y nos dice existen diferencias en los requisitos de marcado C para diferentes tipos de productos de madera como muebles pisos o elementos de construcción o sea es diferente el requisito para uno que para otro por supuesto los requisitos son diferentes para todos los para todos los productos cada producto tiene sus normas armonizadas su norma de producto y luego es importante también saber que por ejemplo en el caso de los muebles como son productos que no afectan sobre la salubridad o seguridad del usuario es decir está contemplado que un mueble no te va a caer encima o que un mueble puede caerte pero bueno no debe de caerte entonces por ejemplo un mueble no se le exige el marcado C sí al tablero con el que está fabricado el mueble pero no al mueble en sí pero por ejemplo evidentemente los requisitos que se le exigen a la madera cerrada o la madera laminada pues no tienen nada que ver con lo que se le exige a lo mejor a un suelo de madera o a un tablero de uso no estructural por ejemplo pensé que ibas a mencionar los sistemas no 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 es que yo creo que la pregunta iba un poco por saber si los requisitos eran diferentes en función del producto parece que iba por ahí y los requisitos del producto por ejemplo también depende entonces esos requisitos de esos sistemas de evaluación de constancia de las prestaciones quiero decir va a tener un marcado C muchísimo más no sé si llamarlo controlado o restrictivo pero no tan dependiente del fabricante una madera laminada que no a lo mejor pues un suelo que va a depender más del fabricante pero claro eso depende o sea refiere al final a lo que dice Isabel a la seguridad básica estructural del elemento que está destinado a unas cargas por ejemplo hay una las propiedades de un producto frente al fuego es exigido para casi todos los productos pero para uno se exige una resistencia al fuego es decir digamos que lo que va a aguantar frente al fuego un elemento de madera y a otro se les exige lo que es la reacción al fuego es decir cómo de tóxico va a ser ese producto si se está quemando qué capacidad vamos a tener de poder salir de un edificio por temas de toxicidad es decir es diferente lo que se le exige a que pueda haber un incendio en una madera estructural a que pueda haber un incendio en un tablero por ejemplo y pasamos ha entrado una pregunta muy interesante que nos dice cuánto nos la hace Carlos Velázquez dice cuánto cuesta el proceso de caracterizar una especie de madera me imagino que tanto en lo económico como en el esfuerzo de recursos humanos me imagino que habrá mucha gente detrás de todo ello creo que tenéis experiencia en ello bueno pues la verdad que las cantidades económicas es algo muy variable porque básicamente el proceso de caracterización se basa en caracterizar visualmente un número muy elevado de vigas por ejemplo de madera para madera cerrada estructural pues hablamos de 40 vigas de una sección por procedencia es decir en el caso del castaño que se utilizaron de procedencias Asturias Galicia Cataluña Extremadura Castilla y León creo que fueron como 1100 probetas hay que tener 1100 tablas básicamente 1100 vigas hay que tenerlo en cuenta por una parte el precio de esa madera porque esa madera es decir cuesta el personal que se dedica a hacer las clasificaciones visuales o las clasificaciones mediante técnicas no destructivas o por máquina el personal que luego y la maquinaria que se encargan de los ensayos mecánicos de rotura para obtener esas propiedades vamos a decir mecánicas todos análisis de datos correlaciones y búsquedas de justificación de clasificaciones visuales o métodos que van a utilizar los aserraderos para asignar esa clase resistente luego la preparación de esos datos y la presentación a los comités de normalización europeos el tiempo todos esos plazos por medio no sé deciros pero es mucho es mucho y mucho trabajo otra cosa que no sé si la pregunta iba por ahí era lo que costaba si tú tienes una madera que no está caracterizada y quieres caracterizar esa madera o sea que no está caracterizada por normativa que eso ya eso dependería un poco por ejemplo a nosotros nos puede llegar a unos clientes que dicen mira tenemos tenemos un problema pues hemos comprado estas vigas con marca 12 pero nos da la sensación de que son muy malas ¿podrías a lo mejor caracterizar este roto de alguna forma? nosotros valoraremos a ellos bueno pues ensayamos un porcentaje o rotura o lo caracterizamos con técnicas no destructivas que al final lo que hacen las técnicas no destructivas esto es importante decirlo son estimaciones la única manera de determinar una propiedad mecánica de una viga de madera por mucha etiqueta que tenga es romper esa viga porque tú vas a tener una madera cerrada que vaya a ver una etiqueta que ponga C30 y tú a lo mejor la rompes en la máquina y la máquina te marca 45 newton milímetro cuadrado o te marca 18 que es la única forma de hacerlo entonces se le plantearán vamos a decir a ese cliente diferentes opciones para caracterizar esa madera y poder obtener unas propiedades con las que trabajar se emitirá vamos a hacer un informe en ese caso dependería un poco del número de elementos pero bueno es lógicamente algo más asumible es un servicio que nosotros podemos dar de manera habitual por ejemplo en el centro y otros compañeros y compañeras de otros centros institutos y universidades del resto de España lo hacen el hecho de llevar una especie a comité de normalización es otra cosa porque luego todo el mundo va a usar esos valores que tú has calculado y establecido entonces es la parte complicada muy bien seguimos la última parte que bueno la hacemos así rapidita para no cansar a la gente que bueno es una parte simplemente de contar un poquitín de forma más visual con alguna fotografía y demás pues qué ensayo solemos hacer sobre los diferentes productos de madera para caracterizar esos productos y para poder declarar esas prestaciones que hablábamos que evidentemente algunas de esas prestaciones son las que exigen los requisitos para el mercado C y otros son prestaciones que simplemente se dan para determinar diferentes funcionalidades que puedan tener esos productos simplemente bueno comentar que para hacer estas caracterizaciones físicas mecánicas o químicas de productos existen lo que son los laboratorios acreditados o lo suyo es siempre acudir a laboratorios acreditados bajo la norma del sistema 25 que es la norma de requisitos generales para la competencia de los laboratorios y aquellos laboratorios que realicen los ensayos bajo esta acreditación lo que hacen es demostrar que tienen el personal altamente cualificado que utilizan los métodos apropiados que emplean técnicas de evaluación de resultados que son las idóneas que aseguran las tratabilidades de las mediciones y por tanto de los resultados que dan en los informes y que al final pues esos informes y esas certificaciones son claras precisas y cumplen con las normativas de ensayo al final trabajar con laboratorios acreditados es la herramienta que es universalmente conocida y aceptada para demostrar la competencia en el laboratorio y por tanto la validez de los resultados simplemente para conocimiento de todas y de todos CETEMAS está acreditado desde abril del 2022 en un alcance de más de 25 ensayos que permiten caracterizar productos de madera estructural productos para carpintería productos de barnices y acabados para madera adhesivos y colas para madera y bueno también biocombustibles que bueno es otro tema es otro tema aparte que ensayos un poco en línea de la pregunta que hacían antes aquí por ejemplo veis un pantallazo de la norma armonizada de madera laminada en colada realmente no podríamos vamos a decir detenernos en todos los productos y enseñaros todos los ensayos que sirven para caracterizar un producto pero si os podemos explicar un poco en función de vuestro producto y de la norma donde tenéis que ir buscando esos ensayos cuál es la propiedad que tenéis que conocer y que debe ir vamos a decir controlada mediante el control de producción en fábrica y referenciada en las declaraciones de prestaciones en el marcado C en este caso para la madera laminada y para todos a la madera laminada en colada se le exige una no es una prestación sino que es una propiedad de calidad digamos se le exige dentro de su control dentro del control en ese proceso de fabricación para implantar el marcado C se le exige que tenga una resistencia del encolado una calidad de encolado de los planos de encolado en este caso la tabla es vamos a decir no es del proceso de implantación que la norma armonizada indica cuál sería el número de piezas necesarios para caracterizar ese producto para la misión del marcado C y aquí estaríamos hablando de que tú bajo tu sistema de evaluación de constancia de las prestaciones tienes que hacer un control de producción en fábrica que implica este tipo de ensayos cuando tú compras un producto de madera laminada encolada con marcado C sabes que ese producto le han evaluado la calidad del encolado y que ese producto está controlado en este caso cada 20 metros cúbicos de producción o cada turno otro ejemplo puede ser la norma armonizada de tableros en el que vemos que se le exige demostrar la durabilidad es decir la durabilidad entendida como también resistencia al encolado es decir por ejemplo vemos que todos los productos de madera que están encolados deben de pasar por unos controles de calidad para poder luego tener ese marcado C ¿cómo se comprueba que efectivamente estos controles cumplen y que estos procesos de fabricación cumplen esos criterios normativos? Pues a partir de ensayos de laboratorio ¿qué ensayos? Pues ensayos físicos que permiten determinar humedad que permiten evaluar la estabilidad dimensional es decir esa capacidad que tiene la madera oponerse a los cambios volumétricos por las condiciones ambientales que tiene una dureza X la que se le exija al producto o bueno que tiene unos valores mínimos de densidad pues a la izquierda podéis ver un ensayo en la imagen de la izquierda es un ensayo de dureza y a la derecha simplemente un ensayo de humedad Por otro lado pues tenemos ensayos como os hemos dicho antes de determinación de propiedades mecánicas ojo tanto para estructural como no estructural porque no quita de que un elemento que no sea estructural tenga que tener unas mínimas propiedades mecánicas para estar funcionando en determinadas situaciones estos son ensayos de resistencia a flexión compresión tracción como se hace con otros materiales en el caso de la madera el más representativo siempre es el ensayo resistencia a flexión luego evaluaciones de calidad de encolado esto es lo más habitual en madera laminada encolada en tableros contrachapados en tableros alistonados en productos encolados en un CLT luego paralelamente si bien no están dentro de la evaluación de prestaciones necesarias para un marcado C también se pueden hacer análisis sobre colas adhesivos en las imágenes lo que veis las tres imágenes de la izquierda son ensayos de calidad de encolado arriba del todo de un suelo multicapa en el medio de un tablero contrachapado y abajo estáis viendo un ensayo de tracción también de un tablero contrachapado y a la derecha lo que veis son unas muestras de madera laminada sometidas a autoclave para ver esa capacidad de encolado de las líneas de cola y un proceso de secado también de las láminas de la madera laminada ¿para qué se hacen todos estos ensayos? pues para que luego podamos tener una trazabilidad cuando pasan cosas como las que veis en pantalla pues que se han producido unas delaminaciones en el caso de la imagen que tenéis arriba a la izquierda pues es una delaminación en una pasarela en una viga de madera laminada en una viga de madera laminada debajo de esa imagen de la pasarela lo que tenéis es un desencolado de una tarima multicapa de roble que está desencolado de la capa del medio y lo que tenéis a la derecha pues es un delaminado en una perfilería de ventana de la misma manera para otros productos como pueden ser las ventanas se evalúan prestaciones que nada como podéis ver nada tienen que ver por ejemplo con la caracterización mecánica sino que es más una caracterización física de evaluación de permeabilidad al aire estanquidad al agua comportamiento térmico y acústico que es lo que se le exige a la norma armonizada son los requisitos de las ventanas que nada tienen que ver por ejemplo con los de la madera laminada otras prestaciones otras funcionalidades otros ensayos que permiten determinar diferentes funcionalidades por ejemplo en el caso vamos a decir aquí lo tomamos un poco vamos a decir o sea realmente por ejemplo en este caso esta evaluación de tratamientos impregnantes que está diciendo en el ejemplo de la foto no es la adecuada vamos a decir es un paso previo para conocer si hay algún tipo de producto pero por ejemplo este tipo de vamos a decir de evaluación no permite cuantificar ni valorar la calidad del tratamiento protector pero si nos puede dar una idea de si la pieza está quizás un poco tratada y merece la pena ir a un ensayo mayor de coste más elevado y o no y en el caso de vamos a decir de la evaluación de la resistencia a fuego pues un poco lo mismo entre temas disponemos de una instalación que nos permite de una forma vamos a decir inicial comprobar la validez de diferentes tipos de acabados y recubrimientos y cómo se comportarían frente a la acción de una llama exacto y luego bueno pues otros ensayos que determinan otras funcionalidades como pueden ser diferentes propiedades superficiales como por ejemplo o propiedades por ejemplo arriba a la izquierda veis un péndulo de fricción que lo que hace es evaluar una propiedad que está exigida en el código técnico de la edificación que es bueno pues la resistencia al deslizamiento al riesgo de caídas de un peatón cuando camina por una pasarela peatonal de madera o por la entrada de una playa de madera y demás y luego a la derecha pues diferentes ensayos que se hacen para evaluar la resistencia a la abrasión al rayado a las manchas y bueno diferentes prestaciones que se evalúan en los diferentes productos de madera y ahí lo que veis pues ahí lo que veis son también ensayos para comprobar la resistencia a los ataques que decíamos un poco de ese efecto de la radiación ultravioleta o de la humedad sobre los productos de madera son ensayos de envejecimiento acelerado y envejecimiento natural para ver cómo de resistente es la madera cuando está expuesta al exterior ahí es un poco lo que comentaba Isabel en este tipo de ensayos aparte de valorar las condiciones vamos a decir la influencia de la humedad a nivel estético es muy posible valorar la evolución de un acabado en cuanto a la radiación solar que hoy en día es algo que presenta mucho interés para los clientes finalmente bueno comentaros un poco que a mayores vamos a decir de los servicios de ensayos de caracterización de productos puros y duros y amparados normativamente pues por ejemplo nosotras también trabajamos habitualmente en servicios de inspección y valoración de elementos estructurales y no estructurales tristemente la mayor parte son estructurales porque es donde el problema suele ser a veces un poco más más difícil de valorar cuantificar y solucionar si se puede algunos bueno estos son algunos ejemplos de algunos de estos servicios aquí también bueno podéis o sea no podéis ver porque bueno sin explicar esto pero bueno nosotros realizamos acompañamientos vamos a decir a controles de calidad a un asesoramiento técnico sobre todo a instituciones como pueden ser pues diputaciones autonómicas gobiernos locales regionales empresas particulares ayuntamientos pues que tienen un desconocimiento sobre el material y no saben exactamente cómo abordar a veces pues bueno las obras las obras con madera y muchas veces en referencia al control documental es más si nos diera tiempo nos gustaba enseñaros un control documental pero creo que no vamos a dar tiempo a todo si quieres comentarles un poco estos tres ejemplos por ejemplo bueno pues los tres ejemplos en la parte de arriba la fila de arriba podéis ver una asistencia a un control de recepción de materiales donde se evaluaron bueno pues los requerimientos documentales ese marca 12 esa documentación de acompañamiento que tenían los materiales y en este caso pues que hubo un poco de problema se tuvieron que hacer a mayores unos ensayos sobre el material que si el marcador hubiera sido todo correcto no habríamos necesitado aquí por ejemplo fue otro caso en un acompañamiento a la a la diputación de Málaga la fabricación de la construcción del centro de recepción de visitantes del Caminito del Rey y luego por ejemplo pues algunos de los servicios que hacemos en pasarelas peatonales de pruebas de evaluación de confort de peatones frente a vibraciones pruebas de carga y pues realmente también eso aquí hemos hemos puesto otros ejemplos de nuestra asistencia en el centro de visitantes en el centro de arte de la fundación Botín en Santander durante la instalación de los suelos de madera peritaciones también una guardería del ayuntamiento de Estrada en Galicia donde también hicimos un poco asesoramiento ante unos problemas que tenían con los revestimientos de fachada de las ventanas y luego pues nada asesoramiento también en este caso a la industria del escaparatismo también evaluando un poco la calidad de los materiales luego yo creo que si nos da tiempo cinco segundos que no sé cómo vamos son cinco segundos os enseñamos rápidamente para que porque bueno no tocaríamos sino esta parte a ver es solo para que tengáis un poco que es decir cuando hablamos un poco de que las normas no son en ese sentido vamos a decir son en ese sentido importantes esto es un ejemplo un poco antiguo de un informe de vamos a decir de un control de calidad de madera que se basa en un control documental vale entonces que hemos hecho ese tema en este caso bueno hemos evaluado la documentación facilitada por la empresa fabricante de cara al cliente que era vamos a decir la empresa contratista ejecutora de la estructura entonces al final cómo funcionamos con este tipo de cosas valoramos las indicaciones exigencias que se hacen en el proyecto las normativas que se mencionan las especies el tipo de producto y sobre eso nuestras normas armonizadas ya siempre nos van a decir si se requiere un marcado C cómo tiene que ser el marcado C para ese producto quiero decir qué tiene que indicar qué tipo de prestaciones tienen que venir declaradas y evaluadas y qué otra documentación de acompañamiento pues bueno puede ser interesante por ejemplo las resistencias a fuego en el caso de la madera laminada la reacción las emisiones de formaldehído la durabilidad si bien viene dada por la especie un certificado de tratamiento los certificados de tratamiento como documentación de acompañamiento fichas técnicas a los acabados exacto entonces todo esto siempre lo dicen las normas es cuestión de buscar la norma armonizada de ese producto y sobre esa norma comprobar que la documentación que tenemos cumple esos requisitos voy un poco rápido para que no has de tiempo hablar luego con vosotros el resto si el marcado C que tenemos sobre nuestro producto o la documentación de acompañamiento no es correcta va a ser fácil saberlo a través de lo que dice la norma y en ese caso pues bueno siempre podemos hablar con el cliente para ver si es posible subsanar de esta forma que conseguimos que el comprador de ese producto tenga las espaldas cubiertas quiero decir porque si este comprador acepta ese producto sin ese marcado C en él sin esa documentación de acompañamiento es cuando en el caso de que hay un problema la responsabilidad va a ser suya entonces bueno estará por enseñaros un poco de alguna forma sin mostraros toda la documentación y nada como sería al final es un tema muy amplio el tema de la normativa del control de calidad y demás es un tema muy muy amplio como para reducirlo así en dos horas pero simplemente que os quedéis con la pincelada si lo desconocíais pues simplemente que os quedéis con la pincelada de que a día de hoy la normativa ampara casi todos los productos de madera para edificación y construcción y que bueno que al final los profesionales lo que tenemos que del sector lo que tenemos que hacer es fomentar estas caracterizaciones normativas para que haya una buena praxis una buena aplicación de los productos y al final la madera pues tenga la fama que tiene que tener y no la que ha tenido en décadas anteriores exacto exacto y por nuestra parte nada más si tenemos alguna pregunta o queréis consultar comentar algo bueno tenéis nuestros correos electrónicos que estaban en la presentación supongo que habréis tomado nota y Isabel y yo estamos encantadas de echaros una mano y contestaros y ayudaros siempre que podamos muy bien pues la verdad que ha sido muy instructiva toda la charla de hoy sobre todo para los profanos en la materia como yo pues hemos aprendido muchas cosas imagino que la gente que conoce más todo este mundo de la madera de certificaciones de ensayos y demás pues también le habrá interesado mucho y nos han llegado algunas preguntas que hemos ido resolviendo y nos queda aquí una sobre este último bloque que nos la hace Javier Gañán Martín que bueno pues empieza diciendo al rollo de las certificaciones dice las actuaciones silvícolas realizadas en montes de utilidad pública por ejemplo una clara de pinar con aprovechamiento de los productos ¿cómo se puede verificar que la corta ha sido realizada con criterios de sostenibilidad y mejora de la masa sin necesidad de recurrir a organizaciones como FSC o PEF y a posteriori al realizar una subasta de los productos madera, rollo o biomasa tienen que estar certificados pues yo ahí la verdad que no sé si alguien de los que están presentes puede responder claro es que nosotros somos ingenieras forestales pero ya de la serradera para allá a ver creo que hay más certificadoras que pueden que pueden que pueden verificar esas 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 cortas o sea que tienen vamos a decir utilizan ese tipo de ese tipo de sellos sin que sean FSC y PEF puramente pero la verdad que no nos atrevemos a pero bueno lo que sí podemos decir es que ni FSC ni PEF es una exigencia de marcado CE ni de al final es un sello ni de ningún criterio de prestación técnica de ningún producto si el problema es que te lo requieran quiero decir pero al final lo que hablamos claro los piegos de condiciones realmente los requerimientos pueden ser tan 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 amplios pero bueno entendemos que hay más vamos a decir más organizaciones que forman auditores bajo FSC bajo PEF sin tener que ser propiamente ellos entonces tiene que haber más certificadoras si os podemos aportar algo aquí por supuesto claro en España en España para las únicas certificaciones que existen son FSC y PEF y es la única manera de certificar que un producto con una etiqueta pues proceda de una masa gestionada sosteniblemente luego está evidentemente el certificado de cadena de custodia pero en sí el aprovechamiento inicial pues evidentemente tiene que ir acorde a la normativa que tiene yo en particular conozco más el caso de PEF España porque el colegio es miembro de PEF y participamos en los grupos técnicos y demás y hay que cumplir una norma UNE una serie de criterios indicadores para que cualquier producto que salga de ahí pues pueda llevar ese sello es verdad que en otros países sí que hay otros sellos pero que ya hay reconocimientos mutuos o sea que se reconocen entre los sistemas para que pues precisamente pueda haber una circulación de productos sobre todo en países que exigen que vengan marcados con estos sellos que ya es muchísimo o sea no la cantidad de producto ya que se exige con este sello es muy importante imagino que a nivel de construcción con madera pues igualmente pues exigiera que la madera pues proceda de un sitio gestionado además todas las certificaciones que van orientadas a la certificación de edificios verdes bien LID bien BRIM bien todas ellas tienen como criterios que los materiales que se introducen en esas obras tengan certificación FSC o PEF o sea que al final la edificación sostenible va también en la misma línea de exigir estos certificados o por ejemplo sin ir más lejos una declaración ambiental de producto pues al final también se ve beneficiada si hay una certificación PEF o una certificación FSC así es otra cosa es que ese certificado PEF o FSC nada te dice sobre las características de las cualidades que tiene de estructurales o mecánicas o de lo que sea evidentemente estamos hablando de otra cosa si ya podrías tener un sello vamos a decir de calidad de gestión selvícola orientada a madera de calidad o sea cualquier cosa que sea una marca en sentido totalmente voluntaria pero no es el caso pero bueno nosotros podemos decir que por lo general con las empresas con las que trabajamos de segunda transformación y de primera transformación casi todas trabajan con certificación PEF o FSC muy bien pues creo que con esto y no hay ninguna pregunta más si hay algún comentario aquí en el chat de José Miguel Sillero que además será un futuro ponente en un café forestal que ya lo tenemos cerrado para creo que dentro de dos semanas nos dice sorprendido por lo avanzado en el estudio de las características y cualidades de la madera para sus múltiples usos en el mercado dice enhorabuena para las ponentes pues muchas gracias y las gracias al sector que al final todos estos logros son conjuntos y no trabajáramos todos y todas en el mismo sentido y en el caso de la madera se ha notado mucho en los últimos 20 años en España ha sido exponencial entonces esa es una cosa que la enhorabuena es para todos nosotros solo os contamos lo poco que sabemos lo poco que sabemos sí exacto la verdad que a mí me ha parecido muy interesante y me ha encantado como lo habéis expuesto seguramente nos volvamos a poner en contacto con vosotras para ver qué temas más tratáis ahí en el CTMAS y nos podéis contar aquí en un café forestal porque seguro que tocáis muchos temas interesantes y nada invitar a los asistentes a nuestro próximo café forestal que tenemos el próximo jueves que es muy transversal y creo que vale para todo el mundo que se llama Coaching de Equipos para Ingenieros así que todos quedan invitados para ese día y nada más muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y buena tarde hasta luego hasta luego adiós chau 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 Gracias por ver el video.